Hola exploradores de la ciencia, mi nombre es Roddy y hoy hablaremos de los gases. Los gases son uno de los tres estados fundamentales de la materia. Los gases se caracterizan por ser grupos de moléculas que, en una cierta porción, pueden ocupar tanto espacios pequeños como espacios grandes. Hace mucho tiempo, ciertos científicos se dedicaron a estudiar estos gases y plantearon tres leyes. Estas son las leyes de Boyle, las leyes de Char y la ley de Gay-Lussac. Estas leyes relacionan la presión, la temperatura y el volumen de los gases. Para el primer experimento, estudiaremos la ley de Boyle. La ley de Boyle lo que hace es relacionar la presión con el volumen. Nos indica que cuando aumentamos la presión en un sistema, el volumen será disminuido. En este caso tenemos un sistema de una botella con un globo, que está justamente en el pico de la botella. Lo siguiente que queremos es aplicar una fuerza sobre una superficie, que es la presión, y esto hará que disminuya el volumen. Al momento de disminuir el volumen, el volumen se desplazará y empujará el globo. Esto funciona de esta forma. El globo, como ven, sale volando. Esto indica lo que es la ley de Boyle. Para hacer un experimento lo que haremos es estudiar la ley de Gay-Lussac, la que relaciona la presión con la temperatura. Le pediremos a un adulto, sobre todo, que nos ayude con un poco de agua. Haremos este sistema. Pondremos un globo dentro, o sea, por fuera del pico de una botella y lo que haremos es sumergir la botella. Esto causará que el globo poco a poco se infle, como lo vemos aquí. Esto indicará que al aumentar la temperatura, la temperatura, hubo un aumento de presión, haciendo que el gas se desplazara hacia arriba, y haciendo que el globo se inflara. Esta es la ley de Gay-Lussac. Bueno, para nuestro experimento lo que haremos es estudiar la ley de Charles. La ley de Charles lo que nos relaciona es el volumen con la temperatura. Nos dice que este es proporcional, o sea, mientras más aumentemos la temperatura, aumentará el volumen y también si la disminuimos, disminuirá el volumen. En este caso lo que haremos es, con una botella de agua normal de las pequeñas, la meteremos al congelador y esperaremos unos cuantos minutos y veremos el resultado. Bueno, una vez que habrá pasado más o menos un minuto, abriremos nuevamente el congelador. Encontraremos que nuestra botella habrá disminuido en volumen, la veremos achatada. Esto corrobora la ley de Charles, lo que dice que si disminuimos la temperatura, el volumen ahora desminuido. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Gracias por ver este vídeo. Próximamente estaremos con más ciencia. Recuerden, experimenten con cuidado, estudien, quédense en casa, usen mascarilla y eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. Chao.